A veces, sentada frente a la computadora, escucho al pasado tocar la puerta. ¿Quién es? pregunto. Y él adopta voces que me causan pánico. Hace bromas macabras que me ponen paranoica. Cuchichea. Es portador de chismes y rencores. Y cuando se cansa de aterrar, se echa a dormir como dueño y señor. El pasado negocia con la dicha y la amargura. Es un dealer silencioso, sin vicios y con conducta. Me conoce y me quiere mejor que nadie. A veces regresa tiernamente. No todos son malos recuerdos. Miro por la ventana y agradezco el don de la memoria. Soy madre del niño que fui. A veces simplemente estoy en mi pequeño mundo. Tiene trincheras de amuletos y conjuros. Aquí los fantasmas son bienvenidos. Negociamos las convivencias y cuán horribles podemos ser. Pero no admito que a las penas recientes y mal curadas, nadie, ni siquiera el pasado, las engorde como a chanchos. Tiene trincheras de amuletos. 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 They say every man needs protection They say every man must fall So I swear I see my reflection Somewhere inside these walls I see my life come shining From the west down to east At least any day now Any day now I shall be released You understand the man in this lonely crowd A man who says he's not to blame All day long I hear him hollering so loud Just crying out that he's not to blame I see my life come shining From the west down to east Any day now Any day now I shall be released At least any day now I shall be released I shall be released Gracias.